Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy vamos a estar realizando la práctica de filtro rechazabanda. El objetivo de esta práctica es diseñar y analizar circuitos para los tipos de filtros activos rechazabanda implementados con amplificadores operacionales. Los equipos requeridos para esta práctica son la fuente de alimentación dual, el oxiloscopio, el generador de señales y también la protoboard, en donde previamente se ensambló el circuito rechazabanda. Este circuito está conformado por diferentes elementos como resistencias y capacitores y también por el integrado que tiene cuatro amplificadores operacionales, el TL084. De acuerdo con las instrucciones dadas en la práctica, en la guía de laboratorio, se nos indica que debemos realizar un barrido de frecuencia para observar el comportamiento del filtro. En primer lugar vamos a establecer cuáles son las señales de entrada y salida del circuito. Entonces tenemos que en esta parte del circuito está conectado la señal de entrada y corresponde en el oxiloscopio a la señal de color azul, que como vemos en la parte superior derecha presenta un voltaje pico a pico constante de 2.02 voltios y también una frecuencia que se presenta en este lugar, la cual iremos variando en el desarrollo de la práctica. Por el lado de la salida tenemos el canal 2 conectado, que es la señal de color amarillo. En esta misma parte de la pantalla vamos a poder observar el voltaje pico a pico y la frecuencia. Iniciamos entonces el barrido de frecuencia con una frecuencia de aproximadamente 100 Hz. Podemos ver que el voltaje pico a pico de salida es de 2 voltios. Ahora voy a incrementarlo hasta una frecuencia de 300 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 1.66 voltios. Voy a incrementarlo ahora hasta 400 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 1.3 voltios. Ahora voy a colocarlo en 500 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 900 milivoltios. En esta parte voy a ubicarlo a 600 Hz, que es la frecuencia de corte o la frecuencia central de nuestro filtro. Y podemos observar que el voltaje pico a pico de salida es de 480 milivoltios. Voy a incrementarlo acá hasta 700 Hz. Observamos en una frecuencia o un voltaje pico a pico de salida de 240 milivoltios. Ahora voy a colocarlo en una frecuencia de 800 Hz. Vemos un voltaje pico a pico de salida de 500 milivoltios. Ahora en 900 Hz vemos un voltaje pico a pico de 760 milivoltios. Lo colocamos ahora en la escala de 1 kilohertz, acá. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 980 milivoltios. Voy a ubicarlo ahora en 3 kilohertz. Observamos que el voltaje pico a pico de salida es de 1.88 voltios, 1.90. Y finalmente, ubicamos la frecuencia de 5 kilohertz, en donde el voltaje pico a pico de salida es de 1.98 voltios. Como conclusión, podemos afirmar que pudimos observar el comportamiento del filtro rechazada a partir del barrido de frecuencia realizado en esta práctica. ¡Gracias!